¿Estamos ya de todo? ¿Sí? Vale, empezamos ya y nos vamos a comer a ver si conseguimos hacer el porro de un pesado. Nada más hay que participar en la casa. Antes, para continuar, ¿hay alguien que no haya estado en la charla que yo? Cristina, ¿qué te da el micro? ¿Si me oyes desde el fondo? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Yo puedo empezar y si queréis, si se me oye así, podemos continuar y luego también los conozco. Tengo un buen momento. Vale. Bueno, pues como todos habéis estado en la charla anterior, no voy a hablar mucho del chatbot. Os voy a dar una introducción a dos herramientas, a cosas importantes de las dos herramientas y luego vamos a ver si conseguimos sacar algún chatbot de aquí. ¿Vale? ¿Quién de aquí ha ido a hablar de la historia del chatbot TIE? Nada de hecho. El chatbot TIE es un chatbot de inteligencia artificial que Microsoft lanzó en 2015-2016 en Twitter. Era un chatbot de Twitter que era diferente a los chatbots de los que habla Javi. Javi habla de los chatbots de Twitter de mensajes privados. Tuvo un experimento con un perfil público. Entonces Microsoft creó un chatbot con una personalidad de una adolescente de 16 años de Estados Unidos que iba a aprender de sus conversaciones con otras personas, a poder interactuar con una persona. Después de unos días tuvieron que quitarla de Twitter porque las personas somos muy troll. Y claro, cuando le preguntaba a TIE que qué tal había tenido el día, la gente contestaba algo. Como fatal, estoy harto de los mexicanos que han venido a quitarme mi trabajo. Como el chatbot aprendía del entrenamiento con personas, el chatbot contestaba con las trolladas que le hacía a la gente. ¿Qué aprendió Microsoft de este experimento? Que todavía no estamos ni de lejos para hacer chatbots que aprendan por sí mismos. Estas cuatro películas las conocéis? Un poco quiz, las cuatro. Bueno, Terminator, 2001, ¿no hay sea en el espacio? Blade Runner y Heard. Tienen en común que en las cuatro películas hay cuatro chatbots de voz, con cuerpo, como nos imaginamos como serían los chatbots dentro de muchos años, que son capaces no solamente de empatizar con las personas hasta el punto de que se convierten en amigos o de que se enamoran, sino que además tienen su propia voluntad y pueden hacer cosas que son beneficiosas para la humanidad, pero malas para los humanos, como Hali, como Terminator. Esto es superciencia ficción. ¿Se podría llegar en algún momento a hacer una cosa así? Pues si cogieramos todo el saber de la humanidad que está en Internet y todas las conversaciones y todo lo que sentimos, podríamos entrenar un algoritmo de inteligencia artificial, pero estamos bastante lejos. ¿Por qué? Porque hoy en día las herramientas con las que contamos son estas, que ahora volveré, y podemos hacer cosas más parecidas a esto, un chatbot de messenger con una acción, un botón, algún tipo de conversación. Vale. Vamos a ver las herramientas para que tengáis una idea de cómo es la arquitectura de un chatbot. El chatbot tiene varias partes, que son cuatro principales que yo he puesto aquí. La primera es toda la lógica del chatbot, más un plano funcional, pasa esto, haces esto, esta es la copia que tiene, estas son las funciones con las que juegas, las clases y demás. Otra parte sería el canal por el que se expone, el frontend del chatbot, que no deja de ser un canal de mensajería. Una parte de takeover o intervención humana, por si el chatbot no responde, es opcional, y por eso la he puesto así con línea discontinua, para que pueda haber una intervención humana, porque no tiene un chatbot súper inteligente. Y luego una serie de aplicaciones que lo que hacen es aportar esta inteligencia artificial o procesamiento de lenguaje natural, NLP, que es como se llama esta rama, para que el chatbot no solamente sepa responder a través de botones o de palabras. Si dice baloncesto, enseñale noticias de baloncesto, sino que pueda entender la sintaxis y la manera en la que se expresan las personas. Esto hace que tengamos, dependiendo de si utilizamos esta parte de NLP o no, que es lo que hablaba antes Javi de los chatbots de procesos y los chatbots de inteligencia artificial, tenemos dos tipos de conversación, de cómo sucede la conversación. Si utilizamos solamente lenguaje natural, es mucho más fluido, es mucho más normal, el hola chatbot, hola que quieres comer, quiero quesadillas, de eso no tenemos. Lo que pasa es que nos podemos encontrar con cosas como esto, que no tengamos una regla puesta y que no reconozcamos ese input del lenguaje natural y que como estamos intentando tener una conversación, el usuario se queda atascado en cosas que el chatbot no puede entender. Entonces, por eso es interesante empezar, creo que vamos a empezar con eso, con chatbots que tengan botones. ¿Por qué? Porque te cierra el dominio del problema y guías al usuario mejor. Aunque no esté a la altura de HAL o de Terminator, en cuanto a lo humano que parece, sí es mucho mejor porque al final el usuario consigue lo que quiere. Porque al final dices, vamos a hacer un chatbot para aprender a leer las bicicletas. Es que esto también es una bicicleta, entonces tienes que preparar tu programa para esto. Y es que las bicicletas tienen un montón de partes, entonces tienes que empezar a meter todas las palabras de las partes de las bicicletas, incluso te metes en piezas específicas de un montón de tipos de frenos, de marcas de frenos, y para entender el lenguaje natural eso va a ser complicado. Entonces, hoy vamos a aprender a hacer al principio un chatbot muy de botones, y luego vamos a ver cómo se le metería la parte de entender lenguaje natural y saber que eso siempre va poco a poco. El primer programa que vamos a ver es Chatbot, que es uno de los programas gratuitos de los que ha hablado Javi, ha hablado de Chatbot y ManyChat, que tienen paradigmas de programación muy muy parecidos, son interfaces de arrastrar elementos, de drag o log, lo puedes integrar casi inmediatamente con su aplicación de mensajería, y tiene bastante flexibilidad. En Chatbot, por ejemplo, lo que hacemos es crear bloques, este, por ejemplo, es el 4.0.4, y es el que yo he programado para cuando no entiendo el tipo de frenos que me dicen que tienen, cuando no tengo más información, simplemente decirle y tener una opción de follow up. Os explico qué he puesto aquí. Este es un texto que he puesto yo, el baño no sé cómo reparar frenos tipo todavía, y ese frenos tipo es una clase. Yo le he preguntado en un momento qué tipo de frenos tienes, ahora os enseñaré cómo se hace, y le he puesto la respuesta que te dé, sea o no sea un tipo de freno, porque es una respuesta abierta, me la guardas ahí. Entonces lo que hago es que, para que la conversación sea más fluida, yo les digo, ah, no he encontrado frenos, manzanas, todavía. Puede quedar más, pero suele funcionar bien la conversación. Chatbot te permite además meterle botones, que es lo que hemos visto antes aquí arriba, que le podemos poner un botón de reparar mi bici, tiene varios tipos de elementos gráficos que ahora os enseñaré, y le puedes hacer una cosa que no tienen otras herramientas tipo de Aeroflow, que es suscribirlo a una secuencia. Eso lo que hace es que es como si fueran varias newsletters, varios mensajes programados, que yo le mando después, que si llegas aquí, luego llegas a esa parte. ¿Qué más tiene Chatbot? Bueno, Chatbot le hemos dicho que no es, no tiene capacidades de lenguaje natural. Chatbot sí puede reconocer palabras, que diga, lo que hemos dicho antes, si me dices baloncesto, mándame, no pides de baloncesto, pero no va a entender frases complejas. En Chatbot le damos las palabras que quiere que reconozcamos, así. Le podemos poner varias palabras, o varias expresiones, y podemos contestar, o bien con bloques, como el que hemos programado antes, para que empiece una secuencia, y te pueda derivar a otros sitios, y tengas intertrans gráfica y demás, o simplemente con mensajes. Y una cosa guay también, es que podemos ponerle varios mensajes de texto, y decirle que aleatoriamente nos dé uno diferente. Esto yo lo hago mucho para cuando, como vamos mucho a pillar, el eres un Chatbot, eres un humano, pues eso, que cada vez me conteste una cosa diferente, lo que es una vez que un pronto a ver. ¿Qué más nos deja hacer Chatbot? Que esto también es importante, Javi es experto en Gives, yo soy una fan de los emoticonos, y con Chatbot también es muy importante, que penséis que la gente utiliza emoticonos, cuando manda unos mensajes. Igual que utilizamos muchísimo los mensajes grabados ahora, emoticonos, un montón. Y que además transmiten emociones, que si el usuario pone emoticonos de enfado, mi respuesta debería ser algo que os pida perdón, o que os ponga otra cara triste. Si me escriben emoticonos de risa, yo os lo contestar, o con emoticonos happiness, o con una cargajada, y a la tercera vez les digo ya, bueno, pero ¿qué quieres? Y otra cosa interesante de Chatbot, es que además, como estamos todavía en este punto, en el que los bots deberían ser una cosa, o que no estamos ensayando, para ver, que hace que los usuarios vuelvan más, que se enganchen más los bots, también hay una manera de mandar mensajes programados, es decir, todos los días a las 10 de la mañana, mandame, yo por ejemplo tengo un Chatbot, que me manda una cita de meditación, todas las mañanas, diciéndote, si no puedes arreglarlo, ¿para qué te preocupas? Bueno, pues esto se programa así, se pone un mensaje, se dice cuando lo quieres mandar, y a través del Chatbot lo puedes enviar, y ver, cuotas de apertura, y de acción también. Vale, Chatwell está muy bien para hacer primeros prototipos de Chatbots, pero lo guay sería que los Chatbots pudieran hablar, en una conversación, pero ya hemos dicho que es complicado, y esta diapositiva que yo creo que es interesante, porque tiene 10 de los problemas, por los que el NLP, el planteamiento de la memoria natural, es muy difícil, y no vamos a meternos mucho, pero para que veáis, como que tendría que saber muchísimos dominios, para que encaje como que real, a mí la gente le habla a mis Chatbots en otros idiomas, para ver si van a responder, o si sabe que estás hablando en otro idioma, o lo que hablaba Javi del contexto, pues el contexto tanto de lo que estás hablando, como de dónde estás, no es lo mismo que yo en un Chatbot, en el que te he preguntado ya 20 veces por vuelo, desde Córdoba, o desde Madrid a Barcelona, te digo, oye, quiero el mismo vuelo de la semana pasada, eso debería ser capaz de entenderlo, porque tienes un contexto conversacional, y aparte saber, que si te digo, que oye, estoy en la calle, se me ha pinchado la bicicleta, que no me digas, coge tu caja de herramientas, y abre, tienes que ser capaz de entender dónde estás. El tema de las frases largas, es horrible, y ahora lo podemos ver con el workflow, probando alguna frase para ver, lo complejo que es, y como al final, hablaba Javi del índice de fiabilidad, de lo que cree que estás queriendo hacer, cuanto más largo, más complejo es. Y la empatía, el chatbot no sabe, que cuando tú dices, esto es una mierda, te va a decir, perdona, no te he entendido, ¿cómo te puedo ayudar? No, el chatbot tiene que entender eso, y es difícil. Y luego, el slang, la manera en la que hablamos, yo a mis chatbots, ya les entreno, para que es una de las primeras frases, lo veáis antes, del hola, ¿qué hace? Muchísima gente empieza a chatear, preguntando, hola, ¿qué hace? Los fallos ortográficos y gramaticales, se lo ponen súper difícil también, y aunque hay, Dialogflow tiene algo de esto en inglés, pero en español, por ejemplo, no hay mucho soporte, referentes culturales, muchísimos, de, jaja, eres como el de Black Mirror, eso hay que, una persona tiene que sentarse y tener todas las referencias culturales del público con el que vas a hablar y programarlo. Y el uso de abreviaturas y las promas, los chatbots son los peores, entendiendo es marcarlos. ¿Cómo funciona si aún así decidimos el lenguaje natural? ¿Cómo funciona un chatbot de lenguaje natural? Casi todas las herramientas que hacen lenguaje natural funcionan de esta manera, Watson es un poco diferente, por lo que yo sé, pero Dialogflow, Rasa y un montón de aplicaciones funcionan así. Lo que hacen es programar, pues, y siempre cuando programamos un chatbot hay que pensar que no deja de ser un programa informático, que no tenemos que intentar hacerlo todo y tener una lista de las funciones principales de tu bot. Yo, por ejemplo, aquí esto lo utilicé para una conferencia y fue una, imagínate un chatbot que la gente que venimos a hablar a eventos, en vez de hablar con una persona que tiene que estar ahí, hubiera un chatbot que te salude, que puede hacer varias cosas, saludarte, pedirte un taxi y si quieres que te imprima el billete de tren, que te imprimiera el billete de tren. Un caso de bot sencillo. Cada una de las funciones que tiene el chatbot tiene una serie de acciones que va a completar después. Es de, imagínate que el chatbot estuviera conchado a la máquina de café y que pudiera decirme hola, con mi nombre y que lo supiera, con una variable como he dicho antes y me preparara el café directamente. Cuando yo dijera ole, quiero un café, me ejecutaría ese programa. Y el NLP lo que dice es muy bueno en reconocer con expresiones diferentes, maneras diferentes de decir las cosas, la intención que tienes. Entonces, por ejemplo, se lo puedo decir de diferentes maneras para pedir un taxi. ¿Cuál es la magia y lo que hace que un chatbot al final funcione bien? Que no sea solamente, que solamente reconozca pídenme un taxi, sino que sea capaz de aprender diferentes maneras de cómo la gente pide taxi. Por ejemplo, esto es una interés en artificial nunca entendería que es un taxi, pero lo que hace que se muevan los programas de NLP es que hay entrenamiento por detrás. Ya os voy a enseñar cómo se entrena. En el entrenamiento lo que hacemos es que personas normales, nosotros, no hace falta que sean ni programadores ni nada, una persona que pueda asignar una expresión con una intención desconocida a una de las intenciones que tenemos. Que si, digamos, yo recibo esto, esto, el chatbot te va a decir todavía no sé lo que quieres decir con esto, lo va a mandar a un antefaz de entrenamiento y luego yo voy a ir, me voy a sentar y voy a ver todas las listas y voy a decir y lo voy a decir esta es orden a taxi. ¿Vale? Este es el entrenamiento que al final es la parte más importante de hacer un bot. ¿Qué pasa? Que como eso también lo he explicado pero repasamos, hay órdenes, hay intenciones que no son solamente pídeme un taxi y te pide un taxi, ¿no? Para hacer esa acción necesita una serie de parámetros y esos parámetros hoy en día se los damos en un formulario pero lo que intentamos aquí es hacer de una frase a un formulario y eso han dicho que en vez de ser casillas se llaman slots. Entonces dice, yo para hacer la acción de pedir un taxi necesito cuatro parámetros que serían en un formulario las cuatro casillas. Necesito un dónde estás, necesito una dónde vas, cuantas personas y cuándo. Entonces aquí por ejemplo no se puede decir mucho en el cambio de color algunos de los parámetros el chat todos los va a poder sacar porque se los has dado antes en la conversación, porque lo puedo sacar en tu GPS, porque estoy conectada a tu Facebook y sé cuáles son tus grupos de música favoritos, hay datos que el chat los va a poder saber y otros que el chat los va a necesitar que tú le des. Y tú puedes dárselos directamente cuando empieces o puedes darle una parte y que el chatbot sepa que ese parámetro es obligatorio para que él pueda ejecutar la acción. Y entonces el chatbot te va a preguntar y se puede hacer para que el chatbot te pregunte hasta que rellena esa información. Ya acabamos toda la teoría que voy a dar, nos vamos a meter ahora, os doy dos punteros solamente. Hay muy pocas herramientas para saber si lo estáis haciendo bien o mal. Yo lo que hago siempre y lanzo muchísimas paridas en Facebook y en Twitter es programar una idea digo, por ejemplo, el último que he sacado lo tengo desde hace un montón de tiempo, yo soy autónomo y tengo que presentar documentos, me cobran impuestos, tengo que saber cuánto iba a meter a cada serie de las facturas y yo soy un sastre que no me gusta nada y no me entero. Entonces yo me empiezo a programar un chatbot que me manda recordatorios cuando tengo entregas y al que le puedo preguntar cosas. Yo lo que hago es que lo lanzo y hay gente que lo prueba, yo miro cómo lo prueba la gente, si le gusta o no, hay gente que me comenta y yo voy viendo. Además, hay dos herramientas, sobre todo esta para testear que son los tres nantes, esta se llama chatbot test y te hace una serie de, se te abre como un Chrome plugin al lado de tu cliente o sea, de tu mensajería, de tu chatbot o de uno que estés utilizando y lo puedes evaluar. Te hace muy buenas preguntas para saber cosas que se espera que un chatbot haga. Por ejemplo, si le dices esto, interprete qué quieres parar. Son cosas muy básicas, cuando empezamos no pensamos, pero que con herramientas como estas tenemos varias guías. Y luego el tema de la personalidad, que da para otra charla entera, pero hay chatbots que mola que tengan personalidad y que tengan un personaje creado. Y con esta aplicación podéis generar automáticamente personalidades para chatbots. Y con eso acabo la charla. preguntas sobre la parte de teoría antes de que nos pongamos de chatbots. Ninguna. Vale. Vale. Para la práctica vamos a utilizar Direct Flow y Chatwell. No hay que instalar nada, son aplicaciones web, tienen una pequeña limitación es que una te piden que hagas un login con Facebook y la otra te piden que hagas un login con Google. Entonces, ¿alguien no tiene las dos cuentas? ¿Alguien de aquí no tiene Facebook o no tiene una cuenta de Gmail? Yo tengo Facebook. Vale. Los que no tengáis Facebook, para la parte de Chatwell, como parece que no hay muchas, si podéis mirar el ordenador desde al lado y hacerlo juntos. Yo os recomendaría de todos modos que os estéis en pareja y que el toquete si te empareja. ¿Vale? Vale. La URL de Chatwell ¿Chatwell y cuál más? Díganos, díganos, díganos. La URL de Chatwell es chatwell.com ¿Vale? Entonces, si podéis ir a chatwell.com Y este chatbot en realidad este es un quiero enseñaros un chatbot súper sencillo primero como de lo programado y luego otro chatbot un poco más complejo y enseñaros súper rápido las diferentes opciones que tenéis. ¿Vale? Y luego diría que cada cada estéis haciendo la práctica de ahora os voy a dar varios ejemplos ¿Vale? De cosas que podéis hacer durante diez minutos saltamos hasta el flow y os enseño también básico y hacéis otros cinco minutos de el flow y ahora os enseño cositas. ¿Vale? Bueno, lo primero Hay que crear una página en Facebook para que también no, ponle que later ponle que luego ¿están diciendo que quieres una página? Sí, no, 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 no. Bueno, crear la página y luego la borramos, esto no ha cambiado porque no. Gracias. 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 Y yo les pongo a ir por este asunto a esta dirección de correo electrónico con este cuerpo. Este cuerpo lo podéis editar y demás. Y le I jego-Hola! Alguien ha hecho una petición de donación. Y le meto, el picture y la URL del mapa. Gracias y ya está. Sí luego al usuario, una vez que ha enviado este correo, le mando un mensaje de éxito y le puedo meter una imagen, le puedo mandar un gif, le puedo poner en el trasero... ¿Cómo he hecho estas cosas? Aquí tenéis, cuando empezáis un bloque nuevo, le podéis poner un título y tenéis varios tipos de agujeros. Tenéis texto, que es todo texto, tenéis una opción que es, salen los puntitos como que estás escribiendo, que es esta segunda opción de typing. Tenéis respuestas rápidas, que son botones que se pueden poner debajo de los bloques, imágenes enteras, galerías, que galerías sería, mira, una galería, se vería así. Las galerías son imágenes que podéis poner una al lado de la otra, con un título, con un botón, y luego tenéis un par de cosas de redirección, que es el go to block, que es decir, cuando llegues a este punto de la conversación, me voy a aterrar directamente aquí, o enviar a secuencia, que secuencia a otro bloque, igual que ahora estoy creando yo un bloque, yo estoy creando un bloque con un montón de elementos dentro, ¿vale? Cada uno de estos es un bloque. Lo podría mandar al de Donar, por ejemplo, y luego tienes estos plugins. Los plugins son súper interesantes, ¿vale? Porque con Chatware podéis empezar a hacer una estructura, pero que luego llame por una pide json a un backend que tengáis en otro sitio, y ejecutar acciones, por ejemplo, o podéis, toda la parte de enviar emails, de un formulario, de el user attribute, lo podéis hacer también muy fácilmente. Enviar ubicación, para que te salga el botón de enviar ubicaciones, simplemente darle ahí, y te añade el botón, y tú le puedes decir, le puedes cambiar la frase que sale y demás. ¿Qué más cosas tienen? Podéis crear una sala de chat, por ejemplo, dentro del chat box, que diga, entra aquí para hablar de caballos. Si tú le das, pues entras a una sala en la que está todo el mundo que le ha dado a que quiera hablar de caballos. Interesante. Importar, RSS, tenéis un montón, un montón de opciones, y luego además, como se integra con Zap y RSS, podéis unirlo con un montón de cosas. ¿Qué os propongo? Hay varios chat box muy sencillos que podéis probar ahora, en un momento. Este, como os digo, es para... Este, el problema que resuelve es, pones una aplicación, una fotografía, y le manda un email a alguien para que lo revise. Podéis hacer, si os animáis hacer algo con integraciones, unirlo con Google Web, aunque eso es un poco más complejo. Podéis hacer... Yo tengo uno dentro de una tienda, por ejemplo, en el que podéis vender artículos, tiene para procesar pagos también aquí. Os digo ideas, porque así cada uno programáis escuchando diferentes. Cosas que se pueden hacer. Hay otro que es muy fácil de programar también, que es un recordatorio para... Si metes una cerveza en el congelador para que no se te explote, le puedes poner 10, 20 o los minutos que quieras, y que te mande un mensaje. Eso puede hacer también, por ejemplo. O alguien, si os animáis ahora a hacer uno que... Tienes que salir a correr 15 minutos, y que mandes un mensaje, y a los 15 minutos te mando un mensaje. Ya podes dejar de correr. ¿Vale? ¿Sabríais cómo hacer cosas así con lo que os he explicado ahora? Empezando con el... Sí, ¿no? Pues os dejo que tracéis 5 o 10 minutos, y ahora os voy a... Voy a... Voy a pedir que digáis lo que estáis haciendo, ¿vale? Lo digo, porque luego me voy a... Y si necesitáis algo, me hacéis así, me paso, ¿vale? Cuando tenéis lo de los botones debajo, cuando escribís el nombre de un botón, luego, si no tenéis el bloque creado, aquí os sale la entrada de los bloques, lo podéis enlazar, y si no lo tenéis creado, desde aquí lo podéis crear, ¿eh? Os dice crear, le dais a crear, y te lo genera automáticamente. Y le pones el, eche, a ver, y a ver, y te lo dices, y ver, y ya dale al que hemos hecho que es entrenamiento. Y si ves aquí tienes una en minúscula y una en mayúscula. Lo que te dice es, te enseña las conversaciones y te dice, oye, todas estas frases de aquí, estas son expresiones, lo que entienden y la respuesta y la intención a la que lo asigna. Este me lo ha asignado y este me lo ha asignado. Este me lo ha mandado también por WelcomeIntent. Entonces yo en training debería ir a decir, uy no, este, cuando digan jaja, créame una nueva intención que es risa. Entonces yo ya hago una respuesta que sea jajaja. Entonces esta parte de entrenamientos es donde van todas las expresiones que el bot no entiende. Y a medida que vayamos recibiendo expresiones, asignándolas a una intención y entrenando el bot así, cada vez serán menos las expresiones que el bot no entiende y que yo tengo que entrenar manualmente. Pero veis que es bastante manual. ¿Qué tiene? Diréis, joder, pero es que si lo tengo que hacer yo todo manual. Pues no, porque hay, sobre todo los slots y las entidades, son cosas que se pueden ir automatizando muy poquito a poco. Los slots hemos dicho que eran los huecos de información que necesita y las entidades son los objetos de la programación orientada a objetos. Un día de la semana, un despacho que quiero reservar, pues resérvame a la semana de reunión número 25. Puedes decirle al, puedes decirle a este, en este no tengo entidades, pero en este no tengo entidades. Veis, puedes decirle, pues el tema o el producto y demás son los objetos que yo quiero, lo voy a utilizar. Y cuando voy a la intención lo que hago es decirle, lo que hago es decirle, lo que hago es decirle, vale, tú puedes hacer, puedes hacer doble click en una de las palabras de la expresión que te da el usuario y decirle, bueno, esto de producto es el tema de la pregunta. O si pusiera el lunes, quiero un taxi el lunes, el lunes le dirías, esto es un sistema de... Vale, entonces te las va guardando. Y con eso es con lo que empiezas a hacer programación. Pues puedes empezar a decir, cógeme la intención del usuario, me coges la cinta, me la mandas por una API, me miras en el calendario si esa fecha está disponible y le devuelves una respuesta con esto. Y es por eso por lo que da juego. Por ahora, luego os puedo mandar un, lo puedo colgar en Twitter, un tutorial de cómo enlazar dial of flow con vuestros chats on the chat, pero os diría que lo que nos queda es que echéis dos minutos a escribir user 6 y asignar una intención y podéis probarlo aquí en el lateral. Por ejemplo, si yo le escribo hola, va muy lento, pero podéis chatear aquí. Y te sale el hola y puedes ver el código que manda también, es parecido a esto. Al final, eso, los chatbots se pueden programar con estas herramientas, vosotros si acabáis haciendo chatbots es muy probable que acabéis tocando código o así. Dial of flow, por ejemplo, te dejas exportar código, podéis toquetear. Y otra cosa antes de dejaros con Dial of flow de último, con Dial of flow también podéis hacer bots de go. ¿Vale? Que como habéis dicho antes, Javi, son muy interesantes y con Dial of flow se pueden hacer. Por ejemplo, y que tú puedas vincular a una orden que llegue por el chavo, por ejemplo, una palabra o una comunicación de palabras, para que ocultes el tu programa o, por ejemplo, tú vienes al coche con tu casa y que harás que se te oculte un... O sea, te arrancas el video, ¿no? Por ejemplo, ir desde el coche en el móvil. Sí, si tienes la capacidad de hacer el backend, yo una de las que digo a todos los clientes que me piden, oye, queremos hacer un prototipo de un bot. ¿Es posible hacer un chatbot que, yo digo siempre, tienes un equipo de desarrolladores de backend que puedan hacer ese tipo de preguntas? Yo tengo un servicio en mi casa y quiero arrancarlo. Yo lo que te puedo programar y lo que programamos con este tipo de interfaces es la interface, como se le da al usuario y luego está el backend que quieras, si se podría hacer. O un chatbot que coja una lista de los últimos 30 sitios donde has estado, a qué hora, y te recomiende un sitio al que ir a tomarte café porque además tiene... Sí, pero le das una lista de los sitios, procesar eso con un algoritmo que sea con una lógica y demás. El chatbot es cómo se le enseña al usuario. Usarlo para domótica, por ejemplo. ¿Se le puede enganchar? Javi, ¿tú has hecho algo de domótica con Alexa? No, pero bueno, lo que comentábamos antes es cuando me han preguntado que se puede enganchar un parado de reconocimiento de bot y eso luego es texto que se le pasa a un dialogue flow para hacer la parte de domótica. De hecho, es un ejemplo bastante común. Creo que dialogue flow por dentro tiene un ejemplo sobre eso, sobre tener la luz o algo así. Sí, sería coger los parámetros, los slots, es decir, qué slots necesitas para arrancarlos y hacerte la conversación. ¿Vale? Tenéis un minuto para probar ya los flows y queréis hacer alguna intención y ver expresiones y probar la conversación como sale. Y si no, os diría que cerremos con ronda de preguntas y que os animéis a seguir programando los chatbots. Os dejo un minutito y hacemos ronda de preguntas. Gracias. 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 No cambiábamos lo que pasa, porque tú tenías cuenta de antes, y tiene, no sé... ¿Cómo gestionar el tema de... sí, por ejemplo, es que hay una nota muy buena que voy piripi. Yo cuando voy piripi me cuesta un poco escribir, entonces... Si me equivoco en una palabra, ¿cómo gestionar te va a dar a los fraudeos? En plan, si me equivoco ahora, pues un poquito, va a detectar... En inglés funciona mejor, en español yo no he conseguido que me detecte ninguno. Claro, pues ahí es interesante. Lo que enseñaba antes a ellos, el online, incluso si lo pones en mayúscula o en mayúscula en español, porque te lo... me parece en la interfaz de entrenamiento. Sí, eso lo van a ir resolviendo igual que en búsqueda de Google. Google ahora es muy bueno y sabe cuándo pruebas. Es como el tapar de conflicto. Sí. Hay manera de que sea el usuario el que corrige... El usuario el final. Que tú te escribas algo y te diga, no, no quiero, me quieras decir esto y así, no, caminando un punto. Bixby, el asente de voz de Samsung, tiene una función interesante que hace eso. Cada vez que te da una respuesta, te pide que diga si es correcta o no es correcta. Lo he utilizado hasta que te he dado un punto. Vas a ganar puntos. Lo utilicé hasta que gané esos cinco puntos y vi que no me daban nada y dije que estoy yo aquí entrenando. Se puede, es una complicación más loca en estas herramientas. Tendrías que hacer algo tú. Es una complicación más. Y en este momento la gente está dispuesta a hacerlo. Podrían encontrar una startup y encontrar alguien. Pues nada, ya está. Espero que, aunque no habrá tiempo avanzar poquito, pero que tengáis un poco punteros para seguir vosotros. Que sepáis que está todo muy verde, pero que parece que los tapos van a ser bastante importantes en los próximos años. Y que si tenéis un poco en Córdoba, es un montón de ventajos de salud ya. Y hay un grupo de Facebook que se llama el chatbot en español, donde también pueden hacer preguntas. Muchas gracias. Aplausos.